te voy a mostrar un calentador cero emisiones contaminantes levitas de la familia calorex design es un equipo el cual te va a dar agua confortable este calentador te da temperaturas de hasta 80 grados centígrados programándolo en su display también el calentador cuenta con un sistema eco el cual se va a aprender tus hábitos de ducha a qué hora te bañas y a qué temperatura te bañas esto te va a generar ahorro de energía y lo puedes colocar como vertical horizontalmente en el interior de tu domicilio va conectado a la luz 127 también cuenta con un sistema que se llama shower ready ese sistema lo que va a hacer es indicarte a cuando el calentador tenga agua confortable si tienes alguna duda acerca de los calentadores déjanos tus comentarios y nosotros te disipamos tus dudas y recuerda que con calorex un buen baño te cambia el día y como dato adicional este calentador te ofrece cinco años de garantía y un año si lo registras al 800 calorex